Siendo aquí verdades, ya verán por qué, porque hoy de primera mano nos visita una de las participantes que nos dio mucho de qué hablar dentro y fuera del reality. Nos referimos a María Fernanda Quiroz Ferca, pero antes le damos la bienvenida al estilo de primera mano. Su talento ha formado parte del elenco de diferentes proyectos para la pantalla chica, convirtiéndola en consentida de telenovelas y reality shows que nos han permitido conocer su versatilidad artística y su calidad humana. Tan alegre como valiente, tan fuerte como amorosa. Ella es María Fernanda Quiroz Gil. Desarrollando sus dotes histriónicos desde los 12 años de edad, cuando inició su aprendizaje de canto y baile, fueron el preámbulo para posteriormente estudiar actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca. La vida es una canción en 2004, Montecristo en 2006, Se busca un hombre en 2007, Tengo todo excepto a ti y Deseo prohibido en 2008, Pasión Morena en 2009, Las Bravo en 2014, Rosario Tijeras en 2016 y Señora Acero en 2017. Son solo algunos de los títulos que integran su camino profesional y en los que vistió la piel que la convirtió en una de las villanas juveniles más aplaudidas en melodramas, sin dejar de lado los reality shows en los que ha participado, La Isla en 2015 y 2016, Guerreros en 2020, Inseparables, Amor al Límite en 2022 y recientemente en La Casa de los Famosos México. Parte fundamental de su trayectoria artística han sido sus participaciones en diferentes producciones de teatro musical, dejando claro que es una actriz en toda la extensión de la palabra. ¡Bienvenidas a Ferca! Bienvenida, ¿cómo estás Ferca? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Creo que fuiste la más frontal, porque ahora resulta que todos, hasta Jorge, o sea que la neta te lo tengo que decir, me decepcionó, eso de que atrás, no hombre, es que eres un gran tío, Mayer, no sé qué, y hasta masajito, o sea, yo dije, se me derrumbó, se me derrumbó. Yo también sufrí. La única que ha tenido los tamaños de decir las cosas frontal ha sido tú. Mira, sí soy, la verdad, o sea, una cosa es ser actriz y jugar a otros personajes, y esta es mi personalidad, esta soy dentro y fuera de las cámaras, soy súper frontal, trato de ser lo más congruente conmigo, con mis emociones, no puedo fingir en mi cara, lo siento, este, y eso está bien, ¿no? Bueno, no sé, a mí me hace sentir bien, porque no puedo con la hipocresía, no puedo con el, y por dentro, ya sabes, entonces, como dices lo de Jorge, la verdad, yo también hice entripados, dije, ay, no, ¿cómo? El síndrome de Estocolmo, caray, pero bueno, lo puedo entender, porque está ahí adentro y mejor hay que llevar la fiesta. Síndrome de Estocolmo, como si lo tuviera secuestrado, manipulado. Claro, porque es un terror psicológico ahí lo que se vive adentro. ¿Pero no crees que él está siendo coherente con su personalidad? Él se ha demostrado como un ser humano competitivo, pero a pesar de todo, de buen corazón. Y pues, es como en la competencia nos odiamos, pero ahorita, pues... Él tiene eso, y la verdad, admiro muchísimo eso, la gente que tiene eso, se lo aplaudo, y yo aprendo mucho de Jorge en ese aspecto, yo soy más intensa, más visceral, pues ni modo, así cada quien. Las personalidades, oye, yo quería preguntarte, porque escuchábamos a Wendy, que ahora está en la suite con Emilio, y ya ves que hicieron el podcast, y que no les gustaba de los diferentes participantes. Y mencionaba, Wendy, que como tú la habías demeritado en sus decisiones y demás, cuando le hiciste el comentario de, pues, a ver si no te deja, o pides permiso, una cosa así, para hacer lo que tengas que hacer. Sí, algo vi que estaban en la plática nocturna de la suite. Ajá, ajá, en podcast. La verdad, lo quiero aclarar, a mí, Wendy, me cae perfecto, y como bien lo dijo ahí, no tuvimos mucho tiempo de podernos llevar, que me hubiera encantado comadrear, me hubiera encantado peinarla, jotear con ella, porque a mí me encanta y soy así, soy muy, o sea, así, como puedes ver, intensa, pero soy muy buena amiga y muy buena comadre. Y claro, cuando ella se posiciona conmigo, me dijo cosas muy lindas, pero pues yo sí le dije, no deberías de pedir permiso, ¿no? O sea, si te nace, que llevábamos dos o tres días antes de que yo saliera llevándonos muy bien, si te nace, hazlo, porque siento que ellos, un poco en ese cuarto, la tenían un poco como... Con la presión. Sí. ¿El permiso a quién? Pues a todos los chips del Team Infierno. ¿Adoptrinada? Habla de Mayer y de... Sí, siento que no le daban como esa chance, pero igual, si no es así, y me equivoqué en ese comentario, pero la verdad me hubiera encantado que ella solita se acercara. Oye, respecto a tu relación con Jorge, yo le creo más a la relación ahora que estás fuera que cuando estaban juntos. O sea, decíamos, bueno, ¿qué le corre en la sangre al hombre si está viendo ahí? Pero realmente, ¿cómo es fuera de ahí la cosa...? La... ¿Dónde me...? ¿Qué? 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 La cosa es muy interesante. Mira, la verdad, entiendo y tampoco me voy a meter en por qué dudaron de eso. Esa relación y esos sentimientos existen desde hace un buen rato. No habíamos llegado a una relación seria por mil cosas, mis temas personales también. Yo estaba pasando por un momento bastante complicado y me parece que es un chavo que vale toda la pena. Los hemos querido y nos hemos respetado. Entonces, tampoco se formalizó. Entonces, llegamos y nos preguntan, ¿son novios? Pues, no, no somos novios. ¿Qué hay? ¿Qué queremos? ¿Qué en un futuro? Pues, eso sí, ¿no? Este... Lo hablamos allá adentro. Lo voy a esperar. Estoy muy feliz viéndolo, lo que está haciendo. Dice, maestro, ¿te amo ahora que cuando estaban juntos? Es que... Es que no ves que tuvimos en la suite una semana y se dio cuenta que sí cuajaba la cosa. Mira, entonces... O sea, ¿sí cuajó? Sí, sí cuajó. Ah, muy bien. Oye, a ver, y en una de esas que fue esa señora, la que ya no quieren que vaya, ¿cómo se llama? ¿Quién? New York, New York. Ajá. La que ya no quieren que vaya, que te gritó, que te gritó. Y yo voy a decir lo que pasó en la suite. Pues, ¿qué pudo haber pasado? Que tuvieron relaciones sexuales. ¿Qué? Ay, no. O sea, ¿cuál es la mayor de las broncas? No, eso jamás pasaría. Porque además, este, jamás dejaría yo esas imágenes. O sea... O digo, por decir algo, supongamos. No sé, la trae contra mí. Y yo, la verdad, ni me conoce. O sea, hay mucha gente que puede opinar de mí y está bien, les puedo caer bien o no, pero la señora ni me conoce ni tantito. Entonces, yo considero que no debería tener esos tipos de comentarios. Oye, yo estoy de acuerdo. Como también en su momento, creo yo que con la nota que empezamos, justamente esa semblanza que se hace de tu carrera, creo que sería bueno que la guardaras y la mostraras a Sergio Mayer, porque Sergio Mayer en un momento desacreditó todos los años que llevas de trayectoria y no porque no te conozca, no quiere decir que viene un camino labrado por detrás desde hace muchos años. Bueno, me encantan este tipo de realities, los juegos, estoy de acuerdo en, puedo entender, ganar o perder, pero considero que ya meterte con este tipo de cosas personales y demeritar el trabajo no está padre. Soy una mujer que llevo muchos años aquí, que a mí nadie me ha regalado ningún personaje, ningún lugar, me lo he ganado por mí sola. Soy una madre que trabaja todos los días y eso a mí sí me molestó, porque... Pero ya te digo, él habla más de lo que hizo ese señor, de lo que él tiene adentro. Como lo dije, cada quien ofrece lo que tiene y este señor nada más lo único que hace son palabras descalificativas todo el tiempo, no tiene nada bueno que decir. Oye, cerca, ¿sabes qué? Cuando te dijo eso Mayer, que dicho sea de paso, nos vomitamos, me tiene el demandado y yo a él, yo creo que te faltó ahí conocimiento, perdón que te lo diga, porque tú le debiste haber dicho, ah sí, como tú el grupo vocal donde no cantabas o la producción de Solo para Mujer, donde se murió una persona y no respondiste por él, o pudiste haber... O sea... Yo sé que tiene muchas cosas que pude haber contestado, te lo contesto así, creo que le contesté, le dije, bueno, tú tampoco eres una idea porque lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir, porque no tienes cualidades personales para poderlo hacerlo. Claro. Y eso es todo, yo no me iba a poner igual, somos muy diferentes. Y entonces hay muchas cosas que podría decirle, pero la verdad, yo me manejo de otra manera. Ay, ok, no, quería yo ir a los temas personales con Jorge, porque pues en las redes salen muchas cosas también, ¿qué sucedió con el tema de que si el matrimonio, que si si andaban, no andaban, que si te lo pidió o no? Y luego otro video que vi en las redes sociales de Jorge en otro reality, también prometiéndole matrimonio a otra chava, entonces... ¿Sabes qué? ¿Qué? De verdad, lo que no fue en mi año, no es en mi año, chiquitilla, yo ya estoy comprometida, tengo un hijo, tengo mi pasado, él también tiene el suyo. Yo, o sea, bienvenidos todos. Y la mascada está muy sudada ya. Ay, mala, pero que así la tenga, que no la lave. Sí, claro, sí, es la mascada del amor y de la suerte y así, claro. ¿Qué dice la mascada? No, espérate, pero antes del matrimonio. Me están distrayendo. No, la verdad que no me importa, este, no me pidió matrimonio como tal, o sea, creo que estaban molestando, al final de cuentas creo que también tuvimos ahí una conversación un poco álgida. O sea, este, el amor está ahí. Ajá. No me interesa el matrimonio, me interesa estar con él y estar bien, mientras él y yo estemos bien, los demás que opinen lo que quieran. Y él tuvo una relación con Maite Carranco. Sí. Ajá. ¿Están, terminaron ahí mal las cosas? ¿Qué pasó? No, porque también los han querido como triangular a los tres, pero él ya había terminado, tú ya habías terminado, ¿cómo está la cosa? Anduvimos al mismo tiempo, ellos duraron también dos años y medio, se conocieron cuando estaban en Guerreros, de hecho convivíamos juntos todos, yo a Maite la trato bien y la conocía perfecto, ya tenían sus blancas, como dije, a mí no me anden echándose muertitos, eso ya apestabas desde hace meses, este, nada más que no le gustaron ciertas cosas, se puso a un celos ahí de por medio cuando nos toca trabajar juntos en lo del baile y pues nuestras relaciones terminaron, bueno, la mía ya había terminado también previamente y ellos terminaron, sus razones tendrán, pero no hubo nada de que quién se metió, a mí no, 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 no. Y al día de hoy, Fer, creo que viendo y analizando tu paso por este reality, te convino salir, porque creo que estando dentro, de repente la percepción de la gente fue en contra de lo que querías comunicar y saliste con mucho odio, pero creo que ese odio viene encaminado al día de hoy, se ha transformado a algo diferente, creo que la gente está conociendo, entendiendo y viendo cuál es tu postura en las galas, que eres una mujer derecha, eres una mujer de frente, que no da medias tintas y que callas y frenas las cosas a tiempo. Y eso no me hace ser villana ni mala, ¿no? Creo que las cosas las sacaron de contexto ciertas situaciones que está bien, también aquí como en la prensa, o sea, también cada quien da sus opiniones, tú te has tenido también las tuyas a contra de mí, entonces... Estoy esperando más que la oportunidad para hablar. No, está bien, entonces, al final de cuentas, si tú me vas a conocer y me vas a juzgar, conóceme, no por cómo me veas en la pantalla, ¿sabes? Mi cara, pues sí, igual tal vez es de pocos amigos, pero te juro que no es esto, ¿sabes? Adios ha tenido la oportunidad de conocerme estos últimos días. Y está bien, llevo viviendo con esto casi 37 años. Ya te la sabes. Sí, ya me la sé, y así es, también soy muy auténtica y soy frontal, y ese también es un rollo, y mucha gente no lo puede, no lo soporta. Para quien cree que la situación entre ti y Bárbara... Aguántame tantito, porque tengo que decirle algo. Yo voy a recordar lo que dije, dije que habías estado tú en una terraza hasta la madrugada con tu hijo, sin saberlo, alguien me lo dijo, y después te oí enojada conmigo, no hice ningún comentario, porque dije, es una mamá que está cuidando a su hijo. Entonces, en ese caso, por haberme, por haber hablado de algo que no me consta, te ofrezco una disculpa en ese tenor. De otra cosa no he hablado. No, gracias. Sí, creo que en este tema también, cuando... No pueden juzgar mi maternidad, ¿no? No, nadie quiere eso. Nadie, nadie. Y mis problemas, o si están en el ojo del huracán, en mi vida personal, está bien, y de verdad, me resbalan muchas cosas. Pero te acepto la disculpa, y muchas gracias por hacerlo de frente. No, por supuesto, o sea, porque era la única vez que había hablado y supe que te habías en cabro, enojado. Sí, me encanijé. Que te habías enojado, y dije, y me quedé callado, dije, tienes razón. Está bien. Porque no tenía yo los elementos. Está bien, nos vamos a seguir topando, somos colaboradores, trabajamos al medio, yo no tengo ninguna bronca, y no me gusta tampoco cargar mochilas que no. Cuando sales, justamente... Ah, perdón. Justamente hablando de esto, de Cristian, y conociendo a la persona que creo que ya conozco un poco más, ¿cómo va el tema? Él avanzó legalmente mientras tú estabas dentro de la casa y tú no sabías lo que estaba pasando. ¿Sales? ¿Con qué te encuentras? ¿Y cómo va el proceso? No quiero hablar mucho de ese tema, la verdad. Respeto siempre, respeto al padre de mi hijo. Hemos tenido nuestros encuentros, ha sido muy complicado este año, de verdad. Y las cosas legales también muy desgastantes. Yo salí también de la casa con otra mentalidad. Y de verdad me gusta hacer las cosas bien. Nunca he mentido, nunca he aportado cosas que no son. Y por el amor de mi hijo estoy dispuesta a hacer muchas cosas y he bajado la guardia en muchas otras. Pero eso quiere decir, Ferca, que ahorita justamente las cosas van a mejor. Sí, yo estoy haciendo lo que trato o creo que es lo correcto por el bien y el bienestar de mi bebé. Y creo que también Cristiano hoy por hoy también está en otro momento y podemos avanzar. Te he escuchado decir mucho lo de viajar más ligera, la mochila sin tanta cosa. ¿Qué estás haciendo al respecto para que esto funcione? ¿Y si es en todos los sentidos? ¿Es un tema de orden o cómo lo ves? En todos los sentidos. El otro día subí también desde mi clóset, estoy sacando todo, depurando el polvo, de verdad. O sea, hay que hacerlo hasta como lo hago en la cabeza. Terapia, obviamente. Antes de la casa estaba tomando mucha terapia por todo lo que estaba viviendo personalmente. La casa me vino también a revolucionar muchas cosas. Y evidentemente soy bien guerrera, quería llegar más lejos, pero también todo sucede cuando tiene que suceder. A su tiempo. Y mi tiempo estuvo bien. Y no me gustó esta idea o esta imagen que tenían de mí. Dije, esa no soy. Si soy calzonuda y canija, pues esa no soy. Sí, entonces también Diosito sabe por qué hace las cosas y estoy jugando más divertido en las galas. La verdad es lo que más me gusta. Y me tienen presente en la casa y no estando. Entonces, la verdad, todo se ha acomodado increíble. Lo estoy haciendo con terapia, lo estoy haciendo con práctica, con mi casa, con mi mente, con mi cuerpo, con mi vida. ¿Cómo está tu hijo? Bien. Sano, feliz. Es un niño, la verdad, encantador. Es muy inteligente, es sorprendente. Es sorprendente lo que hace este chamaco. Yo soy más viejo que tú y tengo hijos más grandes que tú. No hay lugar donde un hijo esté mejor que al lado de su mamá. Y no hay mejor hijo que el que tiene la posibilidad de ver a su papá y a su mamá. Ojalá tu hijo tenga esa oportunidad. Créeme que sí. Y no soy quien yo para andar dando consejos, pero es una opinión. Y queremos boda. Va a pasar, claro. Oye, entonces no tenemos que rehacer nuestras vidas. Ay, muy bien. Cerca, ¿qué hubieras cambiado así en estos últimos segundos minutos? ¿Hubieras dejado las cosas tal cual? ¿Qué pasó? ¿Qué piensas? Así soy. Una raya más al tigre. Es lo que tenía que suceder, como fue. Y así está bien. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Cerca, por estar aquí. Que te vaya a todo dar. Gracias, gracias, de verdad. Ella es Cerca. Bueno, ella, la Leona, ¿te decía? Mamá Leona. Mamá Leona. Predicciones, predicciones. Ay, este, finalistas, va Nicola, Wendy, Emilio y Jorge. Ah. ¿Quieren tomar el mundo? Me gusta. ¿Te gustan mis predicciones? Oye, que se atacaron porque... Esa de a mí. Porque les ha ganado la... Hola, gracias. Hasta mañana. Gracias.